Si te vas mañana Bajo el calor de este sol tibio Lloraré seis lágrimas de amor Y una de alivio El amor es como un árbol Que florece con agua en ti Pero el fruto llega y cae la flor Y al final el fruto se marchita Si hay de lágrimas por ti Bajo este sol tibio Seis de amor por derramar Y una de alivio Siete lágrimas de Dios Bajo este sol tibio Seis de amor por derramar Y una de puro alivio Y una de alivio Y una de alivio Y una de alivio